Es un año que es un récord histórico para nuestro país en la recepción de remesas. En diciembre del año pasado recibimos cuatro mil 780 millones de dólares que representan un 59.15 por ciento más que el 2018, un 52.62 por ciento más que el 2019 y un 30.42 por ciento más que el año pasado, gracias a las heroínas y a los héroes que desde los Estados Unidos mandan en promedio 350 dólares al mes. Y para ellas, para ellos, les decimos que U-Link en el envío de efectivo sigue siendo la remesadora que nos da la mejor opción, porque cobra cero de comisión y tiene un tipo cambiario muy competitivo de 20 pesos con 45 centavos, es el tipo cambiario promedio del mes de diciembre, y por 350 dólares nos estaba dando siete mil 157 pesos con 50 centavos, mientras que la peor opción fue Western Union, que nos dio por los mismos 350 dólares 6 mil 857 pesos con 10 centavos, esto porque cobran una comisión de ocho dólares por la remesa y su tipo cambiario es 40 centavos, peor en promedio que la de U-Link, 20 pesos con 5 centavos por dólar. Por eso ustedes, las heroínas y héroes desde Estados Unidos, cuando deciden qué remesadora usar, hacen rendir más o menos esos dólares acá convertidos a pesos cuando los recibe mamá o la esposa de las heroínas y héroes que trabajan allá en Estados Unidos. Si lo hacen en depósito a cuenta, Western, la mejor opción es MoneyGram con siete mil 165 pesos 69 centavos por los 350 dólares, tipo cambiario de 20 pesos 47 centavos por dólar, cero de comisión, mientras que Pangea Money Transfer es la peor opción a seis mil 949 pesos pesos con 31 centavos por esos 350 dólares, pero cobra una comisión de cuatro dólares 95 centavos y un promedio en diciembre de 20 pesos con 14 centavos. Y la mejor opción para recibir de este lado ya lo decide cada quien, dependiendo del que no tengan que trasladarse mucho para recibir la remesa, para recibir el dinero, porque si se te va a ir en transporte, en camión para ir a cobrar la remesa, pues ¿de qué convendría que salga más barato? Por eso también decidan a dónde enviarlo acá de este lado, en México. Y una muy buena opción, que por cierto, aparte del Día del Amor y la Amistad, hoy es Día del Telegrafista y tenemos información que queremos compartir ustedes de la receptora de remesas que es Telecom, Telecom es una muy buena opción para recibir las remesas acá en México, porque es el que más municipios y comunidades, sobre todo rurales, cubre. Mil 730 sucursales tiene Telecom en mil 210 municipios a lo largo de la República Mexicana. En total el 56 por ciento de las sucursales de Telecom están en municipios o comunidades con menos de 50 mil habitantes, donde no hay bancos, donde no hay grandes tiendas o cadenas de autoservicio y ni siquiera tiendas de conveniencia. Por eso Telecom es una muy buena opción y es lo que más utilizan en Oaxaca, en Michoacán, en Jalisco, en San Luis Potosí, en Guerrero, sobre todo en las zonas serranas. Cero por ciento es lo que cobra de comisión, cero pesos con cero centavos. Además, el envío máximo es de siete mil 499 dólares, muy, muy alto, porque el promedio lo estamos viendo que es de 350 dólares y Telecom opera con prácticamente todas las remesadoras que hemos estado mencionando. Entonces, si ustedes escogen una buena remesadora en Estados Unidos como Ulink y luego lo envían a Telecom, pues entonces va a ser algo de gran beneficio para mamá, para esposa de este lado de México. Muchas gracias.